No puedo confiar, en nadie confío Ten amigos míos, ahora imagínate en Cupido Se puede morir, no me vuelvo a enamorar Yo, de ti, no me vuelvo a enamorar Salí de Dios la última vez que en alguien yo confíe Me compro una, y a Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Antes que era un higüe, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Antes que era un higüe, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo El tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo Pero me siento porque hay otro a tu lado y ese no soy yo Venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días Y voy a darme la vida que antes no tenía pero merecía Venga, lo siento mamita no estoy en atraso Yo te lo di todo, mami, tú lo sabes Sigue tu camino, no quiero volverte a ver Perdí mi tiempo contigo Por eso es que ahora te digo Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hace mejor Si antes yo era un higüe, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hace mejor Si antes yo era un higüe, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero Pa' decirte mentiras, yo te soy sincero Si me va mejor, pero si peor Tengo las mujeres que quiero Viva mi vida el soltero, nadie me pone pero Soy peor, pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el taste En la música somos la ley Ando con el corneo en la race Penteando una sour, después capagando una ace No es secreto que a ti yo te odio como el grinch Obvia de la vida. Esto es tu culpa, mami, ¿por qué tenías que ser así? Ahora estoy viajando, me veo vacilando, por lo tanto sufre, baby. Ni creas que te extraño de noche en mi cama. Cuando es por la mañana, ya de Brasil, otra venezolana. Ella es la sensación del bloque. Una moneda latina tan fina cuando ya se vea. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación del bloque. Nena. Una moneda latina tan fina cuando ya se vea. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. No, 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 no. Oh, 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 oh. ¿Estamos ready? Vamos a empezar el... Lo, 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 co, crazy. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 bro. Lo, 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 lo lleva. Llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, bailas a la disco, si quieres romper, mami yo te robo, y no pasa nada, uno no es un bobo, él no va a hacer nada. Se lo pillo por la calle dice, se lo pillo por la disco dice, se lo pillo por el área dice, se lo pillo por el área dice, se lo pillo por la calle dice, se lo pillo por la disco dice, se lo pillo por el área 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 Regala hasta la muerte, baby. Welcome to the remix. Sí, baby. I'm well. Welcome to the remix. La herencia. Keep on. En este infierno, oh, oh, oh. Vi un ángel pasar que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Y le dije hola. Baby, caminamos en lo oscuro sola. En los juegos tú tienes la ola. Quiero comerte completita tú. Quiero comerte completita sola. Yo he conocido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel, eh, eh. Fumando y volviendo rosé, eh, eh, eh. Sí, tío. Yo te saboreé. Uh, qué rico fue. Me pasaría la vida buscándote. Para amarte otra vez a sola. Eh, eh, eh. Me hace pecar lo bien que te ves. Eh, eh, eh. La presidencia te lo reservé. Eh, 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 eh. Para revivir el momento bebiendo y fumando. Pa' mí me gusta porque ya lo enrola. Oh. Para donde llega es la que controla. Oh. Tengo nada sola pa' cualquiera que invente. A gente del amor le gusta lo diferente de ti. Eh, eh, eh. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu piel, eh, eh. Fumando y bebiendo rosé, eh, eh. Vamos a hacerlo otra vez. No le puedo más. El cacerío lo controla en la cartera una pistola. Eh, eh. Cuando me pilla me viola matadoras. No le confío hasta patadas voladoras. Naturales las boobies pero se hizo la cola. Eh, eh, eh. Yo quiero, tú quieres. No fuimos a duero. Que desnuda me pone una vez y quedo ciega. Empeza su juego, me besa desde que llego. Oh. Y tú eres la dura y esa ya nunca lo niego. Ah. Apareciste en el peor momento de mi vida. Me rescataste. Tú me aliviaste este dolor. Oh. Que me atormenta el corazón. Oh, 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 oh. Este es el Juegon de Moda. Solo en Moda te mueve con la música que está de moda. Que te toque. Ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente. Ay, ay, ay. Yo te meto con el popo. Ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico. Ay, ay, ay. Así que aprende este plumbi. Ay, ay, ay. Te encuida bien en la guardia. Ay, ay, ay. Ay Dios mira pa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente. Ay, ay, ay. Mami deja aquí. De que tienes de princesa. Empieza. Beba lo que quieras que yo corro por la mesa. Uh. No seas si el buen se merece. Aquí tengo lo que te conviene darle pieza. Atrévate y disfrutate el momento. Te arrozo con el ganoso por el pantilento. Uh. No seas consolada o malvada. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella que yo me pide más. Bella que yo le damos más. Aquí lo tengo por levantarlo puesto. Chiquito es comprimar todo eso. Va a fumar. Y si no tienes cuerda por la tierra. Tienes que te toque. Ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente. Ay, ay, ay. Yo te meto con el poco. Ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico. Ay, ay, ay. Así que prenda el reclomil. Ay, ay, ay. Me cuido bien en la guardia. Ay, ay, ay. La ilumina pa. Ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente. Ay, ay, ay. Puedes de la que calienta. Diga, no le quite el perrejo. Ay, ay. Ella marca con su bailodejo. Ay, ay, ay. Ella queda el dueño blogging de este bellaquejo. Ay, ay, ay. La. Y ahí dáñame estás mientras te perreo, mamá. ¿Qué vamos a hacer? Esta noche, mamá. Yo quiero hacer de algo mucho más que besar. Te voy a hacer de mucho perreo, mamá. Yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja. ¿Qué vamos a hacer? Esta noche, mamá. Yo quiero hacer de algo mucho más que besar. Te voy a hacer de mucho perreo, mamá. Yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja. Si vine con Pin-Pad todo eso me va a fumar y si no tienes por la perla te va a resolver. chipito como pinpas, chipito como pinpas, chipito como pinpas, todo eso es ay 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 chipito como pinpas, chipito como pinpas, todo eso es ma puma, bum, bum, bum muma, bum, bum si tú quieres que te toque ay 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 Yo te rezo suavemente ay 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 Yo te métoco en el popo Ay 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 Yo te agarro bien rico Ay 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 Así que apréndete y rol mira Ay 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 Ten cuidado bien in lo guardia Ay 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 Dios mira pa' Ay 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 Yo te arroso suavemente, ay, ay, ay Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mi Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti No mi amor, no, ahora tengo mis celos de clavos de tiempo Haciendo música para ti, y has conseguido una vista París de pronto a París, lejos de mi Y ahora fue que descubrí, que no tiene sentido querer A una mujer que sueña con tener Tu dolor y la plata del mundo, que se fue hasta que No te tento querer ofenderte, pero sabes que es así Tu sabrás que es el dolor, y cuando viva la vida que sueñas No tengas el amor, quedará vacía por dentro No te atranto yo en pareja, por amor, no te atranto esta canción Pidiéndome de ti, de ti Por tu me gusta la rosa de la Marisela Pégate un poquito, que te voy a dar candela Por tu me gusta la rosa de la Marisela Pégate un poquito, que te voy a dar candela A quien te voy a dar candela A quien te gusta la gozadera, parisela Mano pa' arriba, arriba Déjame un poquito Que te voy a dar candela Si viene echando candela A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A las mujeres le gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A la abuelita le gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien Y a bárbaros fines le gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A Marcelo le gusta el cuchi cuchi. A quien no le gusta el cuchi cuchi, a quien? A ver si Carceri le gusta el cuchi. A quien no le gusta el cuchi cuchi, a quien? Por eso, cuchi cuchi. Vamos pa arriba arriba. Cuchi cuchi. La gente es San Martín. Cuchi cuchi. Para los solos vivos. Cuchi cuchi. Para Puerto Rico también. Cuchi cuchi. Cuchi cuchi. Que vuelva a irte. Cuchi cuchi. A quien le gusta a ti. Cuchi cuchi. Te muerto al mundo. Cuchi cuchi. Yo quiero bailar. Quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besar. Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quiero es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na-na-na porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si es la discoteca que me pega si te animas a beber. Los dos tengamos que sudar. A sudar. Que bailemos al ritmo del track. Trá. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na-na-na. Moda.